¿Quién fueron estos chicos? El Wildlands, que no fue una mala experiencia, pero no me atrapó tanto como este. Quizás para mucha gente que le metió horas al Wildlands, este le va a parecer un cacho similar, no sé, sinceramente. Pero a alguien que prácticamente tiene un primer contacto con este nuevo Ghost Recon, el juego le puede causar una muy buena impresión. Ojo, cuidado, no estoy diciendo que estemos ante un juego perfecto porque sabemos cómo es el tío, le gusta trabajar en los juegos después de salir de trago los viernes. Pero sacando ciertas cosas que el tío se olvidó de pulir, vamos a centrarnos en lo que nos dejó el juego en sí. En este video voy a hablar de mi experiencia, este video va a ser mi opinión personal sobre reconocimiento fantasma, punto de interrupción. Bueno, del nuevo Ghost Recon. Lo primero que nos llega a los ojos, que quizás vas a estar de acuerdo conmigo, lo primero que vamos a ver son las caras, las caripelas. Muy bien hechas, expresiones, un personaje sólido, que transmite algo y no es un muñeco de yeso. No estamos frente a lo mejor del 2019 visualmente, gráficamente. Ya saben que a mí el tema de los gráficos es una cosa muy secundaria, pero hay gente a la que le importa bastante. Así que vamos a pegarle un ojo a la nieve, al paisaje, la noche y un par de cositas más por ahí. Tenemos que mencionar que el muchacho encargado de ponerle la tejida. textura al mapa, se le olvidó de esta parte. Como estamos hablando de lo primero que vemos, lo primero que nos llega al entrar en contacto con el juego, vamos por el tema del sonido. Que personalmente me gustó muchísimo, desde el sonido de ambiente, armas, explosiones, naturaleza y vehículos. flyctamos a la pues Wednesday. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ployos planes de semana! ¡V concluded! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! El mapa mirándolo desde un helicóptero aparenta ser bastante grande, pero no podemos apreciarlo bien en el menú porque se ve que el que estaba encargado de ponerlo fue el mismo muchacho que tenía que poner esta textura de acá. Hablando de los movimientos del personaje, vehículos y jugabilidad, los movimientos del personaje parecen un poco torpes, principalmente la animación de correr mientras tenés las pistolas en la mano. Parece que ibas cagado, o al estar parado parece que estás en la escuela cantando el himno, se ve durito el personaje. Pero sacando ese par de cositas incómodas a la vista, el resto está bien, el saltar sobre objetos, el correr, tirarse al suelo, agacharse, cubrirse, o lo que más me llamó la atención fue el cuerpo a tierra, y apretando el espacio te cubrís de tierra, barro o nieve, dependiendo de en qué terreno estés, para camuflarte y evitar que te vean. Quizás eso estaba en el Wildlands, y yo lo estoy acá contando como una gran novedad, perdón, pero sí, me llamó la atención. El manejo de los vehículos no está mal, a veces se comportan un poco raro, no sé si será problema de la alineación o del carburador, pero se manejan bien. La jugabilidad del primer contacto es buena, pero a medida que lo vas jugando se va poniendo mejor, hasta que llegamos a un buen punto de comodidad, excepto para mí que cada vez que quería agacharme me tiraba al suelo, solamente por no cambiar la tecla en el menú, por pereza. El retroceso de las armas es bastante contundente, al menos en las armas sin modificaciones, tiene un gran retroceso que sin compensar el arma, el arma se te va el carajo y bueno, se llega hasta a preparar un café allá ella solita. La sensación de combate está muy buena, principalmente por ese cambio entre tercera y primera persona para disparar, eso sí me acuerdo que estaba en el Wildlands. Una cosa que me llama mucho la atención de este estilo de juego es la libertad que se tiene para completar los objetivos, moverte al ritmo que quieras en combate, ya quieras sigilo o irte un poco más a los Rambo, obviamente siempre hay más probabilidades de sobrevivir yendo sigiloso, pero hay gente que no les gusta los silenciadores. Terminando de hablar de la jugabilidad, lo poquito que nos muestra la historia de este Ghost Recon me interesó más que toda la historia del Division 2, perdón por decir eso, pero es la verdad. Y ahora que menciono The Division 2, este juego me hizo mucho acuerdo a ese juego, pero es como una versión un poco mejorada, tanto en movimientos, hasta las curaciones. No puedo creer que este juego tenga curaciones más rápidas que el Division 2 y Ghost Recon es un juego más lento que el Division. Help! Help! No podía creerlo, pero hay varias cositas que te hacen acuerdo al Division, la calidad de equipamiento, verde, azules y otros colores que habrán por ahí que todavía no los conocemos, al menos yo. Los niveles de equipo, niveles de pieza y de armas, hasta las especializaciones. Hay diferentes especializaciones. Sí, hay roles en este juego. Las especializaciones, o no me acuerdo exactamente cómo se llaman en este preciso momento, y ojalá que se los pueda diferenciar en combate, que cada uno cumpla su función y que en un equipo se sienta el apoyo de cada uno de ellos. Que si falte un médico, por ejemplo, que se sienta a la hora de pelear, a la hora de estar, no sé, haciendo misiones o simplemente en el PvP. Siempre deseamos eso en el de Division, que los roles sean diferenciados y nunca se lo logró. Que si lo llegan a lograr en este juego, por favor, voy hasta allá en bicicleta y les doy un beso a estos hombres. Tiene un toquecito de Division en esos aspectos y lo hace más interesante. Resumiendo resumidamente todo este resumen que hicimos, mis primeras impresiones de este juego han sido muy buenas, pero aquí en mi región somos conocidos por nunca tener un maldito servidor a nuestra disposición. O sea que siempre tenemos que jugar en servidores de Estados Unidos o bastante lejanos. Y creo que eso sería una gran contra de este juego si no tienes servidores acá, tener que jugarlo con un ping muy alto. Pero si sos de cualquier parte del mundo, menos de Uruguay, no te preocupes por eso que vas a jugar bien. Ojalá hagan mejor las cosas aquí que en Division 2, principalmente en el PvP. Que no tuve la oportunidad de probarlo en esta beta, el PvP, no sé si no estaba disponible. Pero el PvE me gustó muchísimo, objetivos interesantes, armas, personalizaciones interesantes, equipamiento muy bueno, un buen combate. Tengo muchas ganas de jugarlo en cooperativo y creo que es un gran plus de diversión el jugarlo con un equipo, con amigos, lo que sea. Estuve mirando el contenido del año 1 y tiene hasta raids. Nunca me imaginé. Nunca me imaginé que este juego fuera a tener raids. Y por ahí también se ve un contenido PvP. Que eso, opa, 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 me interesó. Y nada, este video es para darles mis primeras impresiones del Breakpoint. Punto de interrupción. Es un resumen, nada formal ni análisis profesionales. En este canal no hacemos esas cosas raras. Pero bueno, lo que probé del juego me gustó, me gustaría jugarlo más, me quedé con ganas. O sea que sí, me lo compraría. Parezco un fanboy, pero la verdad que me impresiona. O sea, soy muy fácil de impresionar. Me gustan las cosas. No sé, no sé. Me gusta compartir lo que siento, amigo. Si juego hubiera sido una basura, este video estaría siendo una basura. Pero no, pero no. Quizás ustedes están de acuerdo, quizás no. Si quieren ponerlo en los comentarios, lo que pensaron, si lo probaron, lo que piensan del juego, qué les pareció o esto y aquello, siéntanse libres de expresarse ahí abajo en los comentarios, que los voy a estar leyendo como siempre. Esta sería una gran oportunidad para tapar ese huequito que dejó el Division 2 en el corazón de muchos de nosotros. Tampoco me voy a entusiasmar demasiado. Hasta ahora lo que probé me dejó muy entusiasmado. Pero me voy a controlar porque sabemos cómo es el tío, cómo se porta, cómo... Ya sabemos los movimientos del tío. Entonces hay que ir con un pie atrás siempre. Te van a pegar una cacheta y te van a dejar sentado de culo. Vamos a ver cómo va. Sinceramente no he leído absolutamente más nada de este juego. No he visto videos, no he visto absolutamente nada, que a partir de ahora me voy a poner a verlos. Pero bueno, vamos a ver qué tal el feedback de la gente, de los jugadores y ver cómo vamos moviéndonos a través de este nuevo game que va a salir dentro de muy poco. Así que bueno, esperemos que vaya todo bien y tengamos un jueguito más para poder jugar y disfrutarlo ahí. Muchísimas gracias por ver este video. Muchas gracias si llegaste hasta este punto. Sos un grande, un abrazo grande también para vos. Y nos estamos viendo en el próximo video. Anu is out.